¿Qué es la prevención de incendios? Exactamente, arrancamos a hacer recorridas en los centros. Fuimos esta semana a dos jardines ya, Jardín 150 y el otro nombre de jardín no lo recuerdo. Pero sí, estamos yendo a recorrer para justamente poder decirle a los niños, referente a la importancia de la prevención de incendios. ¿Por qué a los niños? Porque esos niños son muy replicadores. Lo que a veces nosotros les decimos de tener cuidado con una estufa, de tener cuidado de no aproximarse mucho al fuego, eso hace con que ellos le digan a los padres y eso, quiero o no, pasa a ser algo que se va replicando tanto a los padres como a los tíos, a los primos, y así va yendo todo lo que es el trabajo de prevención de incendios. Y comentanos, en base a la prevención, ¿cuál es el mensaje principal que le querés transmitir a los educandos y por supuesto que lo repliquen luego con la familia? Bien, nosotros buscamos llevarle dos mensajes. Un mensaje es el de la prevención justamente de las estufas, de la calefacción, de no dejar ropas muy cerquita de lo que son la calefacción para no generar un incendio a raíz de eso. Y después también les queremos mostrar que los bomberos somos personas normales de la sociedad, así también, por así decirlo, donde les mostramos nuestro equipo de incendio, los equipamos con nuestros equipos, hacemos con que tiren agua en el camión, para que también puedan ver que lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en un incendio, ellos lo pueden ver ahí porque la verdad los niños por lo general son muy fascinados por lo que es la policía y los bomberos, pero le hacemos llegar de una forma más cercana ahí, lo que es la sirena, lo que es el tirar agua, lo que es equiparse, y bueno, la verdad a los niños les encanta eso. Bien, y ahora cómo sigue la recorrida, vas a visitar más lugares, si alguna institución quiere tener tu presencia, cómo puede ser para acceder. Bien, si alguna institución quiere recibirnos, se comunica el número del destacamento acá, que es 4632-4200, nosotros los vamos agendando. Para la próxima semana vamos a estar visitando una escuela que está en Bonilla, puede ser una escuela que está allí en Bonilla, también tenemos con la directora de la escuela número 1 y de la escuela número 2, también quieren que nosotros la visitemos, entonces vamos a estar coordinando ahí con ellos para poder hacer esa visita. No obstante eso, nosotros también ahora, la próxima semana que entra, vamos a estar capacitando en lo que es el ejército, a todo el personal, para que sepa también lo que es la prevención y dar un primer ataque a un incendio. Bien, hablando de prevenciones, ahora cuáles son las recomendaciones para este tiempo de bajas temperaturas. Bien, en este tiempo de bajas temperaturas es importante tener la conciencia de lo siguiente, nosotros los uruguayos muchas veces pensamos que a mí nunca me va a pasar nada y siempre tenemos que pensar que en algún momento nos puede pasar. Entonces es importante la prevención en el sentido de, como le explicaba ahora, de que cuando dejamos una ropa secando ahí, frente a una estufa a leña, una estufa a gas, esa ropa después se seca y después que está seca sigue recibiendo temperatura hasta que así se arranca un incendio. Tenemos incendios de esa forma. También tenemos incendios de cuando en una estufa salta alguna chispa sobre la alfombra y a partir de ahí arranca un incendio. O también tenemos otros casos, gente que usa un calo ventilador o alguna estufa eléctrica en su dormitorio y una vez que esa estufa en la noche, a veces una frazada, puede ser que caiga por encima de ese calo ventilador o de esa estufa eléctrica que cuando la arranca a calentar, le da mucha temperatura, la calienta y luego después de estar caliente arranca lo que sería el incendio. Entonces siempre tenemos que tener cuidado principalmente con esa calefacción.